Bueno, pues aquí estamos con nuestra controladora de vuelo y vamos a hacer el montaje final a nuestro T1 Ranger. Antes de nada, yo lo que quiero es meter un par de cosas en iNav, así que nos vamos a conectar, esta vez con cable, sé que tiene Bluetooth y Wi-Fi, pero lo vamos a conectar por cable. Vamos a ver. Lo primero, lo vamos a puertos para ver lo que tiene, está el RX aquí, nosotros lo tenemos en el RX2, el GPS lo teníamos en el... a ver, es este, en el RX3, aquí GPS, y después en el RX5 teníamos nuestro DJI, bueno, que en este caso es un One Light. Vale, Save and Reboot. Vale. Ahora me voy a ir a Output, Output, no, Mixer. Mixer. Vale, y aquí vemos el avión que nos sale. Sale un avión con differential thrust. Esto podría valernos, porque al tener dos motores, el differential thrust lo que hace es, y no tener el alerón de cola, pues lo que hace es que tira uno más que el otro y nos hace el movimiento del este. Pero yo no quiero... no lo quiero esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiar esto a un avión. Lo aterrapli, porque quiero un avión normal. Vale. Que va a cambiar todo. Save and Reboot. Va a cambiar los parámetros, pero bueno, yo... los parámetros no tenía nada metido. Entonces, a ver, correcte. Bueno, la controladora de vuelo viene con el 6.0, ya pregrabado en la Innav 6.0, y ahora está la versión 6.1 que yo estoy trabajando en ella. No sé si después la cambiaré, pero vamos, de momento no hay mucha diferencia. No voy a tocar mucho más, simplemente, pues... quiero ver que el receptor me funcione. Lo tengo en F-Port. Vale. Fenómeno. Otra cosa que he cambiado antes, que en el mixer... Bueno, lo he cambiado y que hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo y además es una cosa importante que se puede hacer ahora y es hasta más sencillo. Al igual que la calibración, que la vamos a hacer ahora, porque tengo la controladora afuera y ya hay otra calibración dentro. Bueno, este avión es bastante sencillo, lo voy a hacer dentro directamente. Porque tendré que conectar y además tiene el USB bastante buen acceso. Bueno, el avión, pues, vamos a ver, tenemos aquí el S1 y el S2 son los motores, que eso está claro. Tenemos que poner aquí cuál es el S1 y cuál es el S2. Bueno, en este caso, como no tiene diferencial atrás, los S1 y el S2 no van a ser indiferentes. ¿Cuáles son? ¿Vale? Ahora, tenemos el cable nuestro de los servos, lo tenemos unido, que son el S4 y el S5. Lo podemos conectar en cualquiera de los dos. Yo ahora mismo no lo voy a modificar, porque aquí en la pantalla de la izquierda lo que no le voy a poner es que tenga un avión con... Ah, eso ya no sale. Bueno, antes te he dado la posibilidad de poner... Ahora lo podrás poner aquí abajo. Que el avión sea... Con... No sé por qué sale esto de menos 0,3. Ya. Esto. Fuera. Cero. Vale. No sé qué estaba contando. Ah, que lo puedas poner, que los alerones funcionaran como... Como... Los servos estos que utilizas para el despegue. No me saldrá ahora el nombre. Entonces, como solo voy a utilizar un servo, no lo voy a poner. Vamos a ver. Lo que sí tengo que tener claro es que el servo 3, la salida 3... O sea, ya lo tengo primero. El primero, el S2, que ahora lo dejo. El siguiente es el motor 1 y el motor 3. Y el motor 2. El siguiente, que es el 3, va a ser el alerón de cola. Entonces, aquí tengo una cosa muy fácil de poner. Porque esto... Después, cuando ya hagas... O le haces una foto... O te coges, te lo pones aquí... Coges un... Pones este y pones 3. El... Servo 4 y el Servo 5. Que son el 4 y el 5, los tengo unidos. Pues entonces me pongo el 4. El Servo 6. Si tuviese cola, pues podría el 6. Y yo esto, lo que hago es que lo cojo... Y ahora, con esto abierto... Le corto aquí este cacho de papel... Y me lo cojo y me lo pego. Y así cuando tenga... Cuando esté montando la controladora, pues lo tengo claro. Este es el Servo que va a la parte de atrás. Y hemos dicho que es el 3. Confirmo. No lo pego al final para ver los cables como son cada una de la polaridad. Pero pongo el 3. El 4, pues... Si tuviese más, en este caso, pues oye, es una cosa sencilla. Pero vamos, que aquí ya lo tengo yo puesto Servos. Porque ya lo comprobé. Pero el 4, pues le pongo aquí el 4. Vale. Los motores 1 y 2, me da igual porque le he quitado el diferencial atrás. Y estos son los LED que no lo voy a conectar. Voy a grabarlo por el hecho de que he quitado el 0S del job, que yo no sé dónde estaba. Vamos a ver que no hay otra cosa rara. Vale. Save all remote. Le he dado. Save all remote. Bueno, como estoy grabando la pantalla, yo creo que... Esto va más lento que vaya a lo malo. El ordenador da palo que da. Bueno, y ahora lo que vamos a empezar es... Vamos a ver que no se conecte. Vamos a empezar a meter la controladora dentro del avión. Vale. Bueno. Nos quitamos cosas del medio. Apagamos la radio. Y venga. Vamos a ver. Avión. Las cosas para donde vayan. Estas dos cosas van a ir para atrás. Esto va a ir aquí. Y esto va a ir aquí. Vamos a ver. Esto de momento... Voy a quitar. Voy a quitar de aquí mejor. No va a ser más fácil. Y ahora lo meto. Después de desconectarlo y después de desconectarlo ahí. Pero... Pero vamos. Que aquí... Son muy chulos. Os lo vamos a meter ahí a capón. Y esto lo voy a poner aquí. Y esto... Aquí tenemos el servo, tenemos los dos, tenemos los dos motores, tenemos esto, y más o menos organizado. Y ahora, este lo voy a quitar, que es el que estaba conectado, el de 5 voltios, que no, el del repartidor de abajo, que tiene un beck. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver dónde tengo ya las pinzas. Bueno, pues aquí tenemos, me parece un lío, pero yo lo que quiero es, vamos a poner cada cosa en donde quiero que vaya. Esto lo quiero poner aquí. Ahí, ¿por qué? Porque no llega al suelo y la tengo en posición vertical, que es la buena. Entonces, como tenemos cable de sobra y va por aquí liado, pues vamos a ver si lo echo para atrás. Y además los quito de la zona de los tornillos que voy a poner ahora. Vale. 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 con volumen lateral y vamos a poner los tapetes, pues ahí está, vamos a conectar esta salida a nuestro otro lado, voy a dar una vuelta así, para después dejarlo ahí metido. Pero, esto lo dejaremos separado, que nos valga para meter nuestro USB, y ahora lo pego todo, cuando esté colocado, y ahora lo primero que vamos a hacer es colocarlos en la parte de los servos. Entonces, yo tengo un truco, un cacharro de este, bueno, un truco, es más conocido que la leche. Vamos a ir, coloco todos los servos enganchados, recordando de la polaridad, revisando dos veces, porque si no, nos fundimos. Y ahora, pues este es un BEC, y lo que tengo es para que salga a cinco voltios. Ahora, vamos a todo los servos. Lo de aquí lo dejo centrado, centrado los servos quiere decir que yo los voy a dejar colocados en el centro. Entonces, vámonos al otro lado. Así. Enganche de ese. Esto va por aquí así metido y por debajo enganchado con esto, ¿vale? Y además, lo pegamos con un poco de UHU y nos evitamos el problema del futuro que se nos haya picado. Entonces, vámonos haciendo los golpes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está. Pues ahora, la vamopileta para aquí. 요..., sólo lo vamos a llevar a laadicción de aguas. Y lo que vamos a hacer es probar algo, ¿no? No, vale. Bien. Una para arriba y otra para abajo, esto se baja perfecto, lo dejamos, pero bueno, fenómeno. Lo dejamos en 1500 y una cosecha. Ahora vamos a conectar nuestros motores. Esto hay que tener en cuenta que los servos son hacia arriba, este no me va a interesar para nada, de momento que no importa. Este va a ser el servo número uno, el motor número uno, y lo aprovecharé en la salida. Recordar el blanco hacia arriba. Este va a ser nuestro motor número dos. Ahora tenemos nuestra pegatina famosa, este es el tres, que nos va a valer para ahora y para el futuro. Ahora tenemos nuestra pegatina famosa, este es el tres, que nos va a valer para ahora y para el futuro. Ahora tenemos una pegatina famosa, para que nos guste. Este es el tres, que nos va a valer para que nos guste. Este es el tres, que nos va a valer para que nos guste. Este es el cuatro. Este es el cuatro. Este es el cuatro. Este es el cuatro. Tiene el cuatro. Bueno, yo después he pensado que esta es nuestra entrada de ahí, y voy a poner con esto, este enfriaje, lo ponemos así, voy a cortar este píxel arriba, lo pego con el tubo ya sacado, y va a salir, colocamos esta tapa que es la de atrás, y va a salir ahí, voy a poner para que salga más o menos recto, o más o menos no, recto que hay que salir, el único aire que va a haber enrarecido es el de la cámara, pero yo creo que hay suficiente distancia para que el aire le entre directo así que toque la parte de la sala. Los motores van a estar en la parte de aquí, que irán así hacia atrás, y yo creo que no te van a cambiar mucho, es que aquí delante le quiero poner la cámara con el gimbal. Entonces voy a quitar esto, y le vamos a poner... bien... adentro, me lo puedo hacer... me cierra bien... una te va a dar por aquí Pues ahí perfecto Ahí lo van a dejar que se seque Bueno, siguiente cosa Vamos a ver Nuestro Receptor Nuestro receptor Como me manejo el cable Para llevárnoslo En la parte de atrás Después he estado mirando Y no me gusta que roce Con el suelo Entonces voy a poner Aquí en vos de hecho Aquí Con la tapa esta Cubre y tapa Lo que voy a hacer aquí Es meterle este lateral Voy a dejar bien pegado Ahí Y le hago una mosca aquí Otra mosca aquí Y ya se queda en medio Y se levanta Y ya se queda en medio Y se levanta una boquita y ahí se va USB yo creo que hay que ver que esto a ver cuánto hay entre dentro y aquí un poco más abajo que los laterales bajan bajan a partir de aquí entonces el USB lo pondré aquí trasero repitar rudo hacia abajo la batería y esto pues entonces voy a tener que meter por aquí y ahora esto va ahí detrás y aquí vamos a poner nuestro servo con esto ponemos la pieza que tiene esta la forma el servo y bueno encontraré que 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 pues ya tenemos la cámara puesta y ahora vamos a colocar pues el el VTX lo voy a poner pegado al servo pues para que le de la mayor cantidad de aire posible vamos a ver vamos a ver pongo la pegatina el servo este que hay detrás y y ahora las antenas vamos a ver como entra este que hay que entrar en el hueco y el pantalón me va a leer arriba y ahí atrás esto se mueve un poco voy a pegar también abajo las antenas que salen una por aquí y ahora las antenas y y y que lo 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 aquí lo y aquí el lateral los cables los meto por la parte de debajo que voy a poner el charro para la batería gps y 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 nos falta los que ya lo tengo preguntado, el cacharro nuestro de velocidad. Engancho, engancho, y esto va a ir ahí. Un poco que se me ha hecho una gotita de esto. Un poco para atrás. Ahí en su sitio. Y ahora sí. Bueno, pues ya tenemos todo. Ahora sí que ya no nos falta nada. Lo único que vamos a probar, yo le voy a meter una batería de estas. Ahí va. Cierta presión. Una batería con tres pilas. Un 3S hecho de 3000. Vamos a meter aquí. Un 4S. 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 Pero el centro de gravedad está aquí, está de puta madre, el ras cuadrado, vamos, que ni hecha puesta, centro de gravedad perfecto. Listo, aquí lo vamos a pegar, es un cuneo freso. Esta batería la haré luego. Ahora vamos a poner el cacharro de... por si hay problemas. Ahora vamos a poner el cacharro de la cámara. este servo no carrula porque no carrula el servo derecho y 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 pero pero entra de todo porque vamos aquí me han metido de todas las lipas esto al final de la bueno tenemos bien tenemos las ruedas que que no sé si se las pondré sino dos ruedas de gama espuma y vienen con unos enganches y una llanta es una cosa curiosa pero no deja de ser una mierda bueno, no lo se, nunca volado así con pequeñajos con ruedas lo dejaré así, bueno, mucho burro volando, no os entretengo más y ya lo he montado y aquí está, el que lo quiera, que lo busque en la descripción, igual que la controlada de vuelo apuntaros al canal si queréis, haré un vuelo el Maiden, espero no estrellarlo y lo veremos mucho burro volando vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.